El Ministerio Público acusó formalmente a la ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, por el delito de obstrucción de la justicia al permitir que su hijo Roberto Barreda huyera del país junto a sus nietos. Barreda es el principal sospechoso del asesinato de Cristina Zicaviza y con esta acusación formal permite que el juez fije una audiencia para decidir si esta señora irá a juicio. La Fundación Sobrevivientes, creyentes adhesivos en el caso, le dirán que todo el peso de la ley caiga en contra de la ex magistrada.